la belleza desciende desde dios hacia la creación pero una vez allí podría perecer y de hecho así sucede excepto cuando el hombre la valora por medio del culto a dios y por tanto digamos que le envía de regreso a dios de modo que por medio de su conciencia lo que descendió asciende nuevamente y así se cierra el círculo perfecto